Bienvenidos a Descubriendo la Intergencia Artificial. Hoy vamos a ver la sexta parte de los problemas de satisfacción de restricciones. Bien, al principio, cuando empezamos a ver los problemas de satisfacción de restricciones, los PSR, pues, bueno, primero vimos en qué consistían, ¿vale? Y básicamente estuvimos viendo, pues, que, bueno, pues primero que teníamos que redefinir lo que era la definición del problema, ¿de acuerdo? Porque ya no nos servía lo que habíamos utilizado hasta ahora. Tenía una serie de peculiaridades que lo hacían especiales, ¿de acuerdo? Sobre todo el tema de las restricciones y demás. Luego se está viendo, bueno, pues, que los algoritmos de búsqueda, pues, el de anchura, los que estaban basados primero en anchura, bueno, no servían, porque no servían, porque tenían muchos problemas, pero sí que no servían los que estaban basados en profundidad, primero en profundidad, salvo que, bueno, pues, hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Hemos estado viendo precisamente esas peculiaridades. Una de ellas es que se podían mejorar mucho, ¿vale? Tenemos que mejorarlo para que el rendimiento fuera mejor y se puede mejorar mucho aplicando lo que es la consistencia. Entonces, en los vídeos anteriores hemos estado viendo precisamente esos algoritmos de consistencia y eso nos va a servir ahora para aplicarlo en los algoritmos que tenemos que ver ya de búsqueda propiamente dicho dentro de los PCR, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hemos visto anterior, una vez que sabiendo que se basa en primero en profundidad, que se basa, vamos, los algoritmos se van a basar en búsqueda primero en profundidad, y todo lo que hemos visto sobre la propagación de restricciones, de cómo en un momento dado la asignación de un valor restringe, o sea, cada vez que asignamos un valor, ¿vale? Hay que analizar los dominios del resto de valores, de variables, mejor dicho, para ver cómo sus valores, bueno, pues en un momento dado se disminuyen, ¿no? O sea, se restringen los dominios. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo juntar todo eso con un algoritmo de búsqueda y ver cómo podemos trabajar, ¿de acuerdo? Bien, hoy vamos a ver la búsqueda que se llama búsqueda con vuelta atrás. Es un algoritmo relativamente sencillo, una vez que hemos visto todo lo que hemos visto, repito, y se basa básicamente en tres pasos, vamos, es decir, no tiene mucho mal, ¿vale? De hecho, vamos, son bastante intuitivos. Bien, se basa en primero en profundidad, ¿y qué hay que hacer? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es que, bueno, aquí no aparece, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es aplicar un preprocesado, perdón, que restringe a los dominios según, bueno, las restricciones unitaria, ¿vale? Unarias, ¿de acuerdo? De igual, unitaria según aria, ¿vale? Son sinónimos. Entonces, una vez que hemos aplicado todo eso, pues empezamos con un bucle. Y en cada bucle, ¿qué es lo que vamos a hacer? En cada ciclo del bucle, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, primero, escoger una variable. Una variable que no tenga valor, ¿de acuerdo? Luego ya veremos en qué orden. Pero de momento vamos a escogerla en cualquier orden, ¿vale? Cogemos una de ellas, de las que también no tienen valor, claro está. Una vez que la hemos escogido, pues lo que vamos a hacer es ir expandiendo hijos según lo vayan necesitando, según los valores que tenga. Es decir, su dominio está ahora restringido, ¿vale? Por los valores que realmente cumplan, las restricciones. Como en cada ciclo vamos a aplicar el algoritmo C3, ¿vale? Por ejemplo, la consistencia local en arco, pues cuando visitemos los valores que puede tener esa variable, solamente van a ser aquellos que cumplan las restricciones, las restricciones, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos, bueno, se expanden los valores, se refiere a que en un momento dado obtenemos los valores que hay dentro del dominio y cogemos uno de esos valores. Luego ya veremos en qué orden, pero de momento, cogemos uno de esos valores. Una vez que obtenemos uno de esos valores, bueno, pues lo asignamos a esa variable, ¿vale? O sea, asignamos un hijo, en la cual son todas las variables que había antes, más la nueva variable y es el nuevo valor, uno de los valores, ¿no? para esa variable. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues ahora hay que aplicar lo que hemos visto en vídeos anteriores. Hay que aplicar la consistencia local en arco, ¿vale? Y, por ejemplo, el algoritmo C3, que es el que vimos en este último vídeo. Bueno, pues ahora una vez que ya hemos aplicado, ¿qué tenemos que comprobar? Tenemos que comprobar si alguno de los dominios del resto de variables, ¿vale? Se queda vacío. Porque si alguno de los dominios del resto de variables es vacío, significa que por ahí no hay solución. Entonces, lo que tenemos que hacer es una vuelta atrás. Por eso se llama el algoritmo de búsqueda de vuelta atrás. Es decir, cada vez que una variable se queda su dominio vacío, pues tenemos que volver para atrás, ¿de acuerdo? Y entonces, cogeríamos el siguiente valor. Si con ese valor no nos vale, pues volvemos atrás y cogemos el siguiente valor dentro de los valores posibles. Ojo, que cumple las restricciones que había cuando estábamos ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues, como digo, aplicamos de nuevo el nuevo valor y probamos de nuevo. Que sigue sin haber, o sea, si sigue habiendo, mejor dicho, dominios vacíos o que sigue habiendo problemas, volvemos atrás. Así, hasta que encontremos una asignación que sí que permita todavía valores posibles para todas las variables que queden. Seguimos adelante y si al final conseguimos que todas las variables tengan valor, pues podremos encontrar una solución, ¿de acuerdo? Como siempre, lo mejor es ver un ejemplo. Este está basado, bueno, pues en los ejemplos que estoy utilizando en los últimos vídeos. Aquello de colorear un mapa con colores, ¿de acuerdo? Cada provincia de un color diferente. Mejor dicho, que las provincias que están limítrofes, que están unidas unas a otras, pues sean de diferente color, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, tenemos tres colores, rojo, verde y azul. Y, bueno, vamos a trabajar solamente con tres provincias, ¿vale? De Andalucía, que son Huelva, Sevilla y Cádiz. Las tres son limítrofes unas con otras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues inicialmente, ¿cómo empieza el árbol de búsqueda? Vacío, ¿vale? Es un nodo vacío, es decir, no tiene ninguna variable con valor asignado. Entonces, el nodo, entre comillas, está vacío, ¿de acuerdo? ¿Ahí qué tenemos que hacer? Pues tenemos que empezar a probar, ¿de acuerdo? En principio, estos son los dominios que tienen cada una de estas variables, ¿vale? Para Huelva es rojo, verde y azul, para Sevilla es rojo, verde y azul y para Cádiz es rojo, verde y azul. Bien, cogemos un valor, imaginaos. Cogemos, mejor dicho, una variable. En este caso, la variable, hemos cogido Huelva la primera. Bien, la Huelva puede tener tres valores. Imaginaos que los tres valores, pues nosotros escogemos Huelva igual a verde. Realmente, tendríamos solamente este y este, ¿vale? Esto no se expandiría, salvo que volvamos para atrás. Pero los he puesto para que más o menos entiendan lo que queremos hacer. Es decir, si por aquí no encontrásemos solución, tendríamos que probar con otro. Imaginaos, con este o con ese, ¿de acuerdo? Como son algoritmos de búsqueda basados primero en profundidad, lo que tenemos siempre como máximo es como un camino, solo una línea, ¿no? En el que estamos trabajando. Si no, se vuelve para atrás, por eso ocupa muy poco espacio y por eso, a pesar de que en tiempo son exponenciales, en espacio, pues son lineales, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues imaginaos que tenemos este, Huelva igual a verde. Una vez que tengamos Huelva igual a verde, tenemos que aplicar el algoritmo de consistencia local en arco. Y eso significa, bueno, pues que tenemos que ver el resto de dominios, ¿vale? Porque Huelva está reducido solo a verde, pues el resto de dominios tenemos que quitar todos aquellos valores que no sean consistentes, ¿no? En este caso, los que no son consistentes es asignar el valor verde a Sevilla o Cádiz, porque ese ya no tendría Huelva y chocaría, ¿de acuerdo? Con la restricción. Entonces, sus dominios, que eran estos de aquí, quedan reducidos a estos de aquí. Son el mismo, pero sin el valor verde. Muy bien. Bueno, pues ahora ya tenemos ese de aquí. Este valor, pues continuamos. Cogemos otra variable. En este caso, podemos coger Sevilla, ¿de acuerdo? La siguiente variable, Sevilla. Bien. Bueno, pues Sevilla puede tener dos valores ahora, solamente rojo o azul. Como os dais cuenta, si esto fuese un algoritmo de búsqueda normal y corriente, tendríamos que probar tres colores. En este caso, al haber reducido el dominio, solamente tenemos que probar dos colores. Muy bien. Pues imaginaros que en un momento dado cogemos Sevilla igual a azul. Lo mismo, he puesto este de aquí, porque si por aquí no hubiese solución, pues tendríamos que probar por este de aquí. Pero lo mismo digo. Ahora mismo lo que tendríamos es este, este y este. Pero bueno, para que creo que se vea que es un árbol y se entiende y demás. Ahora tenemos este de aquí. Y tenemos dos. Tenemos huevo igual a verde y Sevilla igual a azul. ¿De acuerdo? ¿Qué nos queda? Pues tenemos que ver qué valores son consistentes dentro de Cádiz con esa asignación que hemos hecho. Como no se puede usar ni verde ni azul, porque ya lo tienen asignado las otras provincias que son límites, tenemos que quitar verde y azul del dominio de Cádiz. El verde ya lo quitamos antes, por lo que tenemos que quitar es el azul. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio de Cádiz pasa de ser esto a ser esto. ¿De acuerdo? Automáticamente, si os dais cuenta, aquí ya, si fuese una más que tres provincias, si solamente fuesen tres provincias el problema, pues entonces ya tendríamos una solución. ¿Vale? Con lo que ni siquiera tendríamos que expandir este nodo. ¿Vale? Por eso digo que al final, mezclando los algoritmos de propagación de restricciones, que es el tema este de ir quitando valores de los dominios con el algoritmo de búsqueda, pues le consigue que las soluciones se alcanzen en un tiempo bastante bueno. ¿De acuerdo? De hecho, por ejemplo, el problema, yo que sé, el de las reinas, ¿no? Es decir, tienes el tarro de ajedrez, por ejemplo, y tienes que colocar a las reinas del tarro de ajedrez de forma que ninguna ataque a otra, ¿no? Pues bueno, pues un algoritmo de búsqueda normal puede hacerlo, a lo mejor le puede tardar un buen rato, ¿vale? Si en vez de tener un tarro de 8 por 8, 8 y 8 reinas, pues tienes, por ejemplo, 100 o 1000 reinas, pues el tiempo se dispara enormemente. En cambio, con los problemas de este tipo de restricciones, pues se logra, por ejemplo, alcanzar, bueno, pues la solución en muy poco tiempo, en prácticamente segundos o milisegundos con un ordenador normaliz, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo que este tipo de técnicas son bastante importantes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en este caso, como ya el dominio de Cádiz ha quedado reducido, pues nada más que podemos probar un único valor. Aquí nada más que, de hecho, aquí solamente tendríamos un solo hijo, ¿vale? Si esta asignación, por ejemplo, no fuese buena, pues entonces lo que pasaría es que tendríamos que volver para atrás, ¿vale? Porque si ahora, por ejemplo, aquí ya tenemos estos tres valores y tuviéramos que seguir expandiendo y ya no pudiéramos seguir expandiendo porque ya a lo mejor imaginaros que al asignar Cádiz igual a rojo, como, por ejemplo, la siguiente provincia que fuese Málaga, por ejemplo, tuviese un dominio vacío, pues tendríamos que volver para atrás y como aquí no tendríamos más opciones, tendríamos que volver para atrás, así, hasta que tengamos más opciones, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, básicamente, esto lo que vamos haciendo es combinar ambas dos cosas, es decir, algoritmo de búsqueda por un lado, propagación de restricciones por el otro, para ir enfocando más la búsqueda. Y como veis aquí, en vez de tener un árbol en el que tuviéramos tres y cada uno de ellos estos tres, y cada uno de ellos estos tres, ¿vale?, que tendríamos un montón de nodos, porque tendríamos tres por tres son nueve, por tres veintisiete, más uno, veintiocho nodos, pues básicamente este árbol, pues ha reducido en sus posibilidades, en sus posibilidades, vuelvo a repetir, porque en principio no tendríamos en memoria este, este, este y este, pero sus posibilidades han reducido solamente a tres y tres seis siete nodos, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad es que hemos reducido en espacio muchísimo, y no solo en espacio, sino en tiempo, porque tenemos que probar muchas menos opciones, ¿de acuerdo? Cuando hemos visto la primera pantalla, he dicho, hay que coger una variable, y hay que coger el conjunto de variables, y hay que coger un valor para esa variable, ¿no? La pregunta que nos quedó fue, ¿influye el orden en que se escojan las variables? ¿Influye el orden en que se escojan los valores de esa variable? Pues la respuesta es sí. La gente que ha estudiado estos problemas, se ha dado cuenta que si se escogen de cierta forma las variables, y si se escogen de cierta forma los valores, pues mejora el rendimiento del algoritmo, de vuelta atrás. Entonces, aquí tenemos, bueno, pues dos directrices, ¿vale? Una en la que se aplica a las variables, y otra en la que se aplica a los valores. Según se ha visto, pues son la mejor forma de obtener variables y obtener valores. La primera se llama MVF, que viene de mínimos valores restantes, ¿de acuerdo? La segunda es VMF, que viene de valor menos restringido. Como veis, se parecen las siglas, pero no hay que confundirlo, ¿de acuerdo? Uno se aplica a las variables y otro a los valores. En cuanto a las variables, ¿qué significa el hecho de mínimos valores restantes? Bueno, pues lo que hay que hacer es que, del conjunto de variables que todavía no tienen valor, pues hay que escoger una. ¿Cuál se escoge? Pues se escoge la variable con el menor dominio, ¿vale? Es decir, si tenemos en un momento dado cinco variables, y cada una de ellas tiene su dominio, y una de ellas tiene un dominio con menos valores que el resto, pues se escoge esa, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, de las cinco variables, pues una tiene tres valores, la otra tiene tres valores, la otra tiene tres valores, y la otra tiene tres valores, pero la última tiene solamente dos valores, pues cogemos esa que tiene solamente dos valores. ¿Qué pasa? Que en caso de empate, en caso de que en un momento dado tengamos las dos últimas variables, por ejemplo, solamente con dos valores, pues en caso de empate, se escoge la variable que participe en el mayor número de restricciones. Es decir, se coge aquella variable que tenga el máximo de arcos de ellas. Si de una sale cinco arcos y de la otra solo salen tres, pues se escoge esa, ¿de acuerdo? Es decir, a la hora de escoger variables, lo que hay que coger primero es la que tenga el menor dominio, y en caso de que haya varias con que haya empate, pues la que tenga, de la que salga de ellas, el mayor número de arcos, la que participe en el mayor número de restricciones. De esa forma nos aseguramos de que los dominios se van reduciendo de manera muy rápida, y de esa forma, pues el árbol, más que un árbol, se convierte casi en una línea, ¿vale? Lo que hablábamos, por ejemplo, cuando hablábamos de las jurísticas, ¿no? Que se va, el número de expansiones de nodos se reduce muchísimo, y vamos muy dirigidos hacia la posible solución, ¿de acuerdo? Entonces, eso en cuanto a la ordenación de variables. Una vez que hemos cogido una variable, una serie que tenemos una variable, ¿vale? Pues tenemos que elegir un valor para esa variable. De todos los posibles, ¿cuál escogemos? Bueno, pues según nos dice esta directiva, pues el valor que tenga, que esté menos restringido. ¿Qué significa eso? Pues elige el valor que dé mayores opciones a los vecinos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que si nosotros cogemos un valor, por ejemplo, elegimos un valor, y vemos, hacemos una propagación de restricciones, y vemos cómo son los dominios en ese momento de los vecinos. Si, por ejemplo, los vecinos, sus dominios se reducen muchísimo, ¿vale? Se quedan prácticamente un dominio muy cortito, ¿vale? Y cogemos otro valor y lo asignamos, y los dominios de los vecinos todavía tienen bastantes valores y apenas se reducen, pues lo que nos dice esta directiva, a pesar de lo que nos pudiéramos creer, es que es mejor coger aquella que todavía dé mayores opciones a los vecinos. Si lo pensáis un poquito, es lógico, ¿por qué? Porque a pesar de que si nosotros restringimos el dominio, el árbol, por así decirlo, se estrecha y vamos como más dirigidos, ¿no? Porque como al tener menos valores, pues hay menos ramificación, iríamos más directos. Pero se ha visto que eso llega a más callejones sin salida, o sea, tenemos que hacer más vueltas atrás. Y muchas veces tenemos que volver atrás, y probar con otro, y volver atrás, y demás. En cambio, si dejamos que los vecinos tengan más valores en sus dominios, bueno, pues tienen más opciones donde elegir, y entonces, bueno, pues la solución todavía tiene más posibilidades de alcanzar la solución, ¿de acuerdo? Entonces, si se aplica esto, al final resulta que sí que vamos, al final, bastante dirigidos, y el número de vueltas atrás se reduce bastante, con lo que el tiempo, bueno, del algoritmo se reduce y se mejora en eficiencia. Tener en cuenta que estoy hablando de vecinos, ¿vale? Esto no quiere decir de todas las variables de todo el dominio, ¿vale? Que quedan por asignar, sino solamente de los vecinos. O sea, si tiene tres vecinos, analizan esos tres vecinos, ¿de acuerdo? Porque si no, si nos damos cuenta que si cada vez que estamos asignando un valor tenemos que analizar todo el resto de variables, pues entonces la cosa se iría de madre, sobre todo que tenemos muchas variables, ¿no? Si no solamente, a lo mejor si tenemos dos o tres vecinos, pues analizamos los dominios de esos vecinos, propagamos las restricciones, vemos cómo son, asignamos otro valor, propagamos las restricciones, etc., hasta que de esa forma obtenemos, bueno, pues cuál es la mejor. Y como solamente es algo local, es decir, es algo que afecta solo a los vecinos, bueno, pues tampoco el sobrecoste no es muy grande, ¿de acuerdo? Solo hay que tener en cuenta algo en cuanto a este tipo de mejora. Esta mejora nada más que sirve cuando lo que estamos buscando es una solución, una, la que sea, ¿vale? Porque si lo que se busca son todas las soluciones, ¿vale? Entonces, si buscamos todas las soluciones, o por ejemplo, buscamos la solución más óptima, que normalmente se hace buscando todas las soluciones y luego comparándolas para ver cuál es la óptima, pues si tenemos que buscar todas las soluciones, la ordenación, tanto de variables como de valores, da igual, porque como tenemos que probar todas las soluciones, entonces nos da igual. O sea, aquí esta mejora, pues no la quitamos de encima. O sea, me refiero que no hay que hacer este, o sea, este sobrecoste de andar comparando este y evaluando y demás, no lo quitamos, porque realmente nos da igual el orden en que cojamos las variables, el orden en que cojamos las variables, porque tenemos que probar todos, ¿de acuerdo? Otra mejora que podemos aplicar es lo que se llama filtrado, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste el filtrado? Pues consiste en detectar los fallos, ¿vale? Lo antes posible. Si nosotros estamos en un momento dado expandiendo el árbol y lo que nos interesa es detectar que ya estamos llegando a un callejón sin salida, lo antes posible para olvidarnos de seguir expandiendo y volver para atrás lo antes posible, ¿de acuerdo? Entonces, existen dos técnicas que se pueden aplicar aquí. Una se llama comprobación acelerante y otra se llama MAC, ¿de acuerdo? Por sus siglas en inglés. La comprobación acelerante, bueno, pues lo que hacemos es que cada vez que se asigna un valor, se comprueba la consistencia de arco de esa variable con la que estén conectados. En resumen, lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿de acuerdo? Es decir, la comprobación acelerante, en definitiva, es aplicar al algoritmo, por ejemplo, este AC3, por ejemplo, o incluso algoritmos de, en este caso hablamos de consistencia de arco porque es el que más nos interesa, pero puede estar en el de camino o incluso la 4-consistencia, la 5-consistencia, dependiendo de estos problemas si podemos hacerlo o no, ¿de acuerdo? Pero básicamente es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto no hay nada nuevo bajo el sol. Pero, ¿por qué lo he incluido? Bueno, pues porque existe otro algoritmo, se llama MAC, ¿vale? Es el algoritmo MAC que mejora el anterior, ¿vale? Mejora este de aquí, que es lo mejor que hemos estado viendo hasta ahora. Realmente se usa AC3, igual que hasta ahora, ¿vale? Se usa AC3 como hemos estado usando hasta ahora, pero en vez de meter todos los arcos del conjunto, es decir, cuando nosotros arrancábamos el algoritmo, acordad que cogíamos todos los arcos de todo el... de todo el... de todo el grafo de restricciones, perdón, que no me sale el nombre, lo metíamos inicialmente allí en el conjunto, ¿no? En el conjunto que nosotros utilizábamos para ir sacando los arcos, para ir analizándolos, pues en vez de meter todos los arcos, ¿vale? Se meten solo los arcos de los vecinos de la variable aún no asignados. Es decir, que cogemos y decimos, vamos a ver, ¿qué variables todavía no tenemos asignadas? Pues no tenemos asignadas esta, esta, esta y esta. Bueno, pues solamente metemos esas, ¿vale? Porque si no, cada vez que lanzamos AC3, ¿vale? O sea, cada vez que asignamos un valor a una variable y lanzamos AC3, estamos metiendo todos los arcos. De todo el grafo. Bueno, ya a lo mejor tenemos asignado un montón de valores y bueno, pues esas, en principio, pues a lo mejor le ponías un poquito redundante, ¿no? Entonces, para mejorar el rendimiento, pues lo que vamos a hacer es cambiar AC3 de manera sencilla, simplemente, pues, donde decíamos, cogemos el PSR, cogemos todos los arcos y creamos un conjunto con él, pues ahí lo único que tenemos que hacer es cogemos el PSR, cogemos las variables que todavía no tienen asignados valores y cogemos sus arcos y luego ya con esos arcos ya generamos el conjunto, ¿de acuerdo? Todo lo demás, en principio, pues sería igual. Por eso digo que en principio, bueno, lo he puesto aquí así, ¿vale? O sea, que la mejora en realidad de filtro sería este, el MAC y con eso, pues lo que haríamos sería detectar los fallos lo antes posible, ¿no? Es decir, aplicar AC3 o aplicar MAC, pues nos permite adelantarnos a los posibles fallos, ¿vale? Propagando las restricciones y de esa forma, pues, hacemos la vuelta atrás lo antes posible. ¿Qué otras mejoras podemos aplicar? Bueno, pues hay otras, estas son dos de ellas, ¿de acuerdo? Una se llama salta atrás, que debe confundir con vuelta atrás, ¿de acuerdo? Es diferente, salta atrás y otra es aprendizaje de restricciones, ¿de acuerdo? Salta atrás es un conjunto de técnicas que utilizan lo que se llaman conjuntos conflictos, ¿de acuerdo? En cada nodo, por así decirlo, se guarda una serie de, un conjunto de variables que podrían estar, que ya se han asignado, ¿vale? Que están por encima de ellas en el árbol, que ya se han asignado valor y que podrían, pudieran ser las causantes del conflicto de lo que haya de ahí nacerante, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace es que si tenemos esos conjuntos conflictos, cuando se hace vuelta atrás, en vez de escoger la siguiente variable, ¿vale? O sea, nosotros lo que hacemos es la vuelta atrás y escogíamos otro valor para esa variable, vuelta atrás, escogíamos otro valor para esa variable y cuando nos quedábamos sin valores, pues volvíamos atrás a la variable anterior, o sea, como normalmente se trabaja con los algoritmos de búsqueda. ¿Qué es lo que dice este? Pues que eso al final, muchas veces, a lo mejor el conflicto está mucho más arriba, más en el árbol, y a lo mejor el problema que tenemos aquí abajo, donde estamos trabajando ahora, resulta que es debido a una asignación que está mucho más arriba. Entonces, con estos conjuntos conflictos lo que conseguimos es volver atrás una y otra vez hasta localizar la variable que realmente provocó ese conflicto. De esa forma deshacemos todo lo que en un momento dado llevamos hasta ahora, ¿vale? Porque hemos llegado a un punto en el que decimos, bueno, es que aquí estamos chocando, pero estamos chocando por la asignación que hicimos aquí arriba. Volvemos hacia atrás, hasta ahí, y ahí es donde cambiamos el valor, porque no vamos a estar probando valores y variables y asignaciones que en definitiva no sirven de nada porque el conflicto está aquí arriba. Ahora tendríamos que deshacer hasta aquí arriba. Entonces, esos son un conjunto de algoritmos, alguno de ellos es un poquito más complejo, bastante complejo. Yo, mi idea era haber hecho un vídeo solamente para esto, para el salto atrás, para que vireis y demás. Yo, la verdad, que de estos solamente, solamente he visto, bueno, en algunos libros lo he visto, así comentar, igual que lo estoy haciendo yo, y en otros, pues ni siquiera lo comentan directamente. Entonces, he buscado bastante, y lo único que he encontrado son unos vídeos de la Universidad de Berke, en el que, bueno, ponen unos ejemplos así por encima, además está bastante bien porque, bueno, lo hacen de forma visual, no con un programa, lanzan el programa y ven cómo funciona y demás, pero tampoco llegan a mostrar ni el pseudocódigo ni nada. Entonces, me hubiera gustado, ya os digo, hacer algunos vídeos sobre este tema, pero no voy a poderlo hacer porque es que he encontrado muy poco, incluso en inglés he encontrado poca documentación sobre este tema. Entonces, os animo a que en un momento dado vosotros busquéis sobre esto, y, bueno, pues según, la verdad es que esto, según parece, mejora bastante los egoísmos, pero son, lo puedo encontrar así ya en papeles muy técnicos, en sitios muy técnicos, y la verdad es que no quería arriesgarme porque ni siquiera yo llego a entender en profundidad todavía este tema, y entonces, bueno, lo dejo aquí para que en un momento le interese, pues que pueda investigar sobre ello, saber cómo funciona, vamos, en qué consiste, ¿de acuerdo? Otra mejora que se puede aplicar es lo que se llama aprendizaje de restricciones. Esto tiene más que ver con los algoritmos de aprendizaje, más que con los algoritmos de planificación que es lo que estamos viendo ahora. Pero, bueno, por adelantar un poco el tema de que estamos hablando de los PCR, pues vamos a decirlo. Básicamente se basa en que la gente va aprendiendo, ¿vale?, un conjunto de asignaciones que tienen problemas, ¿vale? Más o menos lo que hacemos los humanos, ¿no? O sea, es decir, según vamos nosotros probando cosas, pues vemos que, bueno, se repiten ciertos patrones que cuando se dan, pues ya sabemos que vamos por mal camino. Entonces, eso es un poco lo que hace. Lo que hace es guardar un conjunto con las asignaciones que llevaron una vuelta atrás. Es decir, si hemos vuelto para atrás, pues lo que hacemos es que en ese momento nos guardamos esa lista, a lo mejor hemos asignado dos o tres valores, o cuatro valores, de los ocho o de los diez, pues ya sabemos que esa combinación de valores no funciona, ¿vale? Entonces eso lo guardamos en alguna tabla o algo, para que cada vez que aparezca esa combinación de valores, pues ya sabemos que no tenemos que seguir hacia adelante, porque ya sabemos que, aunque sigamos probando con otras cosas, no va a haber solución. Entonces, eso simplemente, como digo, se implementa teniendo una tabla en la que se va guardando, una tabla, una lista, donde queramos, se van guardando, pues ese conjunto de asignaciones que ya hemos visto, hemos comprobado, que no funcionan porque han provocado la vuelta atrás, y cada vez que nosotros vamos a expandir y asignamos valores, pues comprobamos esa asignación de valores que hay hasta ahora, pues un subconjunto de ellas, que está, por ejemplo, si tenemos asignados cinco valores, pues a lo mejor en la tabla aparece una combinación de tres valores que incluye la de cinco, ¿no? Si en la de cinco tenemos que a la primera variable le asignamos el valor uno, a la segunda valor dos, a la tercera valor tres, a la cuarta valor cuatro y a la quinta valor cinco, pues si ya en la tabla tenemos que la asignación de la primera uno, la tercera tres y la quinta cinco no funciona, pues nos da igual, ponemos para atrás, porque ya sabemos que aunque sigamos probando, no va a funcionar, porque esa combinación de tres valores ya vimos que no funcionaba. Entonces, como digo, lo único que hay que hacer es eso, y de esa forma lo que conseguimos es volver atrás lo antes posible y deshacer valores para que en un momento dado podamos probar con otras combinaciones que en principio podrían ser útiles, ¿de acuerdo? Y ahora más que nos queda ver el pseudocódigo. En principio, el algoritmo de vuelta atrás es un algoritmo recursivo. Entonces, lo que tenemos que hacer muchas veces con estos algoritmos recursivos es una primera función donde preparamos los datos, ¿de acuerdo? los datos iniciales y una llamada a la función recursiva. Y es lo que tenemos aquí. De hecho, en la siguiente pantalla, porque no me cabe aquí, pues lo he dividido en dos pantallas, bueno, pues en la siguiente pantalla vamos a ver la función recursiva. Aquí lo que vemos es que básicamente lo que hace es eso, es decir, definir un nudo inicial por el que vamos a empezar a trabajar para que de esa forma se le pase al algoritmo de vuelta atrás y pasándole también el problema de satisfacción de restricciones, que es el que nos han pasado aquí, bueno, pues lanzarlo y al final nos devolverá un valor y ese valor es el que tenemos que devolver, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que, en definitiva, lo que queremos que nos devuelva es o una solución, que es un conjunto de variables con sus valores, o falla, ¿de acuerdo? Como suele pasar en los algoritmos de búsqueda. Por lo demás, ya os digo que simplemente lo que hago es crear un nudo raíz y ese nudo raíz, además, hay que crearlo vacío, o sea, sin ninguna variable, como dije al principio. Entonces, es más fácil incluso que otras veces que tenemos que pasarle la definición del problema para que de esa forma crease algún, bueno, pues una asignación, algún nodo o algo, para crearlo como el nudo inicial. En este caso no, es un nodo vacío, sin ningún valor y ya está. Y como digo, se le pasa al algoritmo recursivo que lo he llamado vuelta atrás, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver ese algoritmo que es realmente donde está la chicha. Pues bien, este es el algoritmo recursivo. No asustaros por ver tantas líneas de código, porque realmente, aunque hay muchas, pero realmente no es tan complicado después de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Además, muchas de ellas son asignaciones de variables, temporales y demás por aquello de que no se me vaya despacio y me entre todo en pantalla. Entonces, como digo, no es demasiado complicado. Partimos, bueno, como es un algoritmo recursivo, tiene un caso base y un caso recursivo. Como el caso base es la primera línea, ¿vale? En la que lo que analizamos es si ese nodo tiene ya todas sus variables con valores asignados, entonces eso significaría que ya hemos encontrado una solución, porque no habríamos llegado aquí si no llega a ser. O sea, porque para llegar ahí tienen que ser consistentes los valores y entonces, si llegamos ahí, significa que es una solución. Y entonces, pues devolvemos el nodo como si fuese una solución, ¿no? Como digo, el algoritmo de vuelta atrás, se le pasa un nodo a partir del cual se va a trabajar, se analiza ese nodo y la definición del problema de satisfacción de restricciones. Y devuelve, como digo, una solución o fallo que, bueno, pues es eso. El nodo con todo asignado o indicar que ha habido un fallo. Como digo, este es el caso base y todo lo demás, como quien dice, es el caso recursivo, ¿no? Básicamente, aquí está la llamada recursiva otra vez. ¿Vale? Bien. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, el primer paso que tenemos que dar es, a partir del problema de satisfacción de restricciones, obtenemos las variables, ¿vale? La lista de variables. Y de ellas obtenemos aquellas que no tienen valor para designarlo, que están vacías. Entonces, eso lo vamos a llamar vacías, ¿vale? Pero básicamente es eso. Todas las variables, las que no tienen valor, pues las cogemos. A partir de ahí, hacemos lo que decíamos antes. Tenemos que obtener una variable, coger una de ellas. Entonces, mediante el método seleccionar, que se aplicará el algoritmo que hemos visto antes, por ejemplo, de ordenación de variables. Y de todas ellas, pues nos devuelve una, no solo. Bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es ordenar sus valores, ¿vale? Lo mismo, lo que hemos visto antes. Se cogen todos los valores de la variable, se evalúan y se ordenan. Y esa ordenación, pues nos da aquí una ordenación de valores. Tened en cuenta que le estamos pasando a parte de la variable, el nodo y el PSR, porque tenemos que tener en cuenta los arcos de ese nodo, los vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, para realizar todo eso, los dominios de los vecinos y demás, hay que pasárselo. Pero nada más. En definitiva, lo que tenemos ahora es una variable, que es la que vamos a asignar un valor, y una ordenación de valores para ir probando, ¿de acuerdo? Entonces, el valor que tenemos que ir probando es cada uno de los valores de esa ordenación, ¿vale? Por cada valor de la ordenación, pues vamos a ir analizando. Bien. Lo primero que tenemos que ver es si ese valor es consistente. Aquí entra en juego lo que hablábamos en vídeos anteriores de la consistencia local. Ahí le vamos a lanzar un AC3, o un PC2, o un MAC, o lo que sea, para ver si ese valor es consistente. ¿Qué es consistente? Pues seguimos para adelante. ¿Qué no es consistente? Pues lo que hacemos es que probamos con otro valor, ¿de acuerdo? Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si es consistente? Pues si es consistente, lo que tenemos que hacer es asignar ese valor a esa variable. ¿Vale? Tal y como hemos estructurado el tema, como hemos hecho la representación de datos, pues el nodo tendrá una lista de variables, y dentro de esa lista de variables, pues ahora una de ellas será con la que estamos trabajando, y se asigna el valor este que acabo de ver que es consistente. Nada más. ¿Qué ocurre? Que lo siguiente que tenemos que hacer es ver que esa asignación de valor a esta variable, cómo ha afectado al dominio de los demás, ¿vale? De los demás dominios. Eso se obtiene, bueno, aquí he puesto un método que se llama inferencias. El método de inferencias lo que va a hacer, en definitiva, es analizar qué cambios ha habido en los dominios del resto de variables, y de otro tipo de mejoras que se puedan aplicar, y nos va a devolver, por así decirlo, una lista de inferencias, que en definitiva es una lista de cambios, de cambios que ha habido, ¿para qué? Para que si tenemos que volver atrás, podamos deshacer esos cambios, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, inferencias, lo que nos va a devolver es una lista de cambios, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si en un momento dado ocurriese que no hay, es decir, que, bueno, pues que ha habido inferencias, es decir, que se han producido cambios dentro del resto de dominios y demás, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es integrar esas inferencias dentro del nodo, en definitiva, si os dais cuenta, estamos utilizando un único nodo, ¿vale? En el nodo tiene una lista de variables, y vamos cambiando los valores de esa variable, con lo que el nodo al final es el mismo, pero también podríamos generar una copia de nodo, en el cual fuéramos haciendo cambios, lo que pasa es que por ahorrar espacio, al final vamos a utilizar en este algoritmo un único nodo, y de esa forma ahorramos espacio, ¿de acuerdo? Pero si no, pues tenemos que crear un nuevo nodo, integrar los cambios, asignar el variable de valor a la copia del nodo, etc. Pero, para ahorrar espacio, como digo, se hace todo sobre el mismo nodo, ¿vale? Se crea una estructura, una estructura de lista de variables, etc., y trabajamos sobre ella. Entonces, como digo, dentro de ese nodo, pues hay que integrar esas inferencias, esa lista de cambios que hay que hacer, pues las hacemos sobre ese nodo. Pero no las guardamos, ¿por qué? Porque realmente, si luego ocurre lo que sea, hay que deshacer, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos eso, pues llamamos de nuevo a algún algoritmo vuelta atrás, pasándole nodo de nuevo, pero si os veis aquí, este nodo y este nodo parece el mismo, pero no es el mismo, porque sobre este nodo ya hemos aplicado cambios. Hemos aplicado cambios porque hemos asignado un valor a la variable, hemos integrado inferencias, y entonces, realmente, pues ya, aunque es el mismo objeto, por así decirlo, pero ya ha cambiado. Entonces, por eso lo llamamos de nuevo, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta, como digo, que estas inferencias, si os suelen un poco a raro, realmente son, depende de cómo vosotros las defináis, o sea, cómo vos defináis vosotros las cosas, pero básicamente son una lista de cambios que hay que hacer sobre el nodo, para que si luego hay que hacer vuelta atrás, pues se pueda deshacer, ¿de acuerdo? Es lo que hacemos aquí, de hecho. Si el resultado de esta llamada, a vuelta atrás, es distinto de fallo, entonces devolvemos resultado. Es decir, si hemos encontrado algo bueno, por ejemplo aquí, hemos llegado aquí, devolvemos nodo, pues aquí nos va a devolver ese nodo, y este, como no es fallo, pues devuelve ese nodo, devuelve ese nodo, devuelve ese nodo, hasta que lleguemos a la primera llamada, al algoritmo recursivo de vuelta atrás, y esta devuelve el nodo al método anterior, que hemos visto, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que nada más que tengamos que hacer eso. ¿Qué pasa en caso de que, o no nos devuelve, o sea, que cuando nosotros hagamos inferencias, nos devuelva algún tipo de error, de problema, o cuando en un momento dado el resultado que nos están devolviendo aquí, en vuelta atrás, es de fallo? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es deshacer. Tenemos que hacer una vuelta atrás y deshacer. ¿Cómo deshacemos? Pues por un lado, la asignación esta que hemos hecho aquí, hay que deshacerla, ¿vale? Poner un valor nulo, de nuevo, a la variable, para que no tenga valor, ¿vale? Asignado. Y tenemos que desintegrar, deshacer las inferencias que habíamos obtenido aquí, pues tenemos que deshacerlas, para que esos cambios, pues los deshagamos. ¿Qué ocurre? ¿Hay otra forma de implementarlo? Sí, como os digo, se van creando los nodos y se van duplicando. ¿Vale? El nodo se duplica y se aplican los cambios sobre ese clonado, ¿no? Sobre ese nuevo nodo. Se duplica y se aplica el cambio sobre ese nuevo nodo. Cuando hay que volver atrás, lo único que hacemos es descartar la copia y quedarnos con el anterior. Tiene ventajas y desventajas. La ventaja, ahora tenemos que andar haciendo integraciones y desintegraciones. La desventaja, ocupa más espacio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vosotros, como lo veáis, si no queréis que andar con este tema de inferencias y demás, lo que hacéis es que ya el consistente se encarga de hacer todos los cambios en los dominios y demás, ¿vale? En la C3 o lo que sea, va a hacer los cambios en los dominios y nos olvidamos de esta parte de inferencias. Y lo único que hacemos es que, en vez de hacer aquí nodo variable que está, lo que hacemos es nodo, nuevo nodo igual a nodo punto copia, por ejemplo. En esa copia se le asigna a la variable un nuevo valor, ¿de acuerdo? Y, pues, se llama vuelta atrás, pero con el nuevo nodo, ¿vale? Con la copia, ¿de acuerdo? Ya está. ¿Qué habré que analizar? Pues el resultado igual, para ver si devuelve fallo o no. Si no devuelve fallo, pues seguimos devolviendo, ¿vale? Y si hay fallo, pues lo que tenemos que hacer simplemente es volver atrás, pues, bueno, pues, como bien dice, descartando ese nodo y habrá un puntero, por así decirlo, que vaya de ese nodo al padre y decimos, bueno, pues, prueba de nuevo con otro valor del padre, ¿no? Con aquí, con otro valor de los que tenemos aquí en la ordenación. Bien. Si llegamos y probamos todos los valores de la ordenación y en ningún caso esto nos devuelve un valor, sino que siempre nos devuelve fallo, pues lo que va a ocurrir es que, bueno, ya hemos terminado con todos los valores, no hay ningún valor que sea consistente, que nos venga bien, y entonces devolvemos fallo, ¿de acuerdo? O sea, que si llegamos aquí quiere decir que vamos por todos los valores y sigue hablando un fallo y no encontramos solución por lo que hay que devolver el fallo, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, es un algoritmo recursivo de los que hemos visto casi que hasta ahora en todos los vídeos de búsqueda en grafos, salvo que, bueno, pues que básicamente lo que hemos hecho ha sido ordenar los variables, ordenar los valores y tener en cuenta el tema de consistente para, bueno, pues para el tema este de la propagación de restricciones, pero todo demás básicamente es igual. Aquí se agrega un poco más el tema este de integrar y desintegrar, pero por un tema de, como digo, de utilizar una estructura de datos mínima y de esa forma que tengamos un espacio pequeño, ¿no? Porque esto de copiar nodos a veces pues ocupa bastante espacio, entonces, bueno, un nodo mínimo. Pero por lo demás creo que se entiende bastante bien. Pues bien, esto en cuanto al algoritmo de vuelta atrás, en principio, bueno, pues aunque sea un vídeo un poquito más largo, pero me convenía, creo que era conveniente pues explicar lo que era el algoritmo, ver un nuevo buen ejemplo, ver las posibles mejoras y, bueno, pues en principio ya incluso ver el pseudo código, verlo todo en un solo vídeo. Como digo, lo hago porque quiero avanzar lo máximo posible con este tema, acabarlo antes posible para de esa forma retomar los otros enfoques que tenemos para los datos de lógica como el de, bueno, el de probabilidad, el de tratamiento de incertidumbre con probabilidad, ¿no? Las redes varias semanas en definitiva. Entonces, bueno, pues ya sabéis que siempre me gusta que participéis, que colaboréis, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, le da a esa me gusta, ¿vale? Recordaros suscribiros al canal, os animo, estoy publicando tres vídeos a la semana, lunes, viernes y viernes y ya sabéis que este canal es un poquito especial, es como la fecha de curso y haber visto los vídeos anteriores siempre te ayuda a entender el vídeo actual. Si no has visto los anteriores, pues a veces te cuesta. Yo entiendo que hay veces que a lo mejor estás buscando información sobre un algoritmo en concreto, encuentras el vídeo del canal y esperas que ese vídeo te explique todo y en principio muchas veces no, porque a lo mejor hay cosas que se explican en el vídeo anterior, hay cosas que se explican en el vídeo siguiente o, bueno, pues a lo mejor incluso ocurre que a lo mejor he hecho un ejemplo en vídeos anteriores y entonces entro y por hecho que la gente lo ha visto, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, no son vídeos individuales muchas veces, aunque este vídeo, por ejemplo, pues te he explicado el algoritmo, lo he puesto un ejemplo, he puesto el pseudocódigo, entonces las mejoras y luego, entonces parece que en un solo vídeo está todo, pero hay cosas que si no has visto vídeos anteriores, pues no te vas a enterar y si no has visto este vídeo, pues a lo mejor vídeos posteriores no te vas a enterar. Por eso, de hecho, haré los otros enfoques para que de esa forma, bueno, pues pudiéramos entender mejor los algoritmos que vienen en esos enfoques a continuación, ¿no? Entonces, si no tenéis, o si no os ha enterado de algo, si tenéis dudas o lo que sea, me queréis dejar cualquier comentario, me lo dejáis abajo en los vídeos y yo os contesto en cuanto pueda. Y poco más, ya sabéis, como siempre digo, hasta pronto.